Tierra Serrana Tierra Serrana Permitarme, presentarme Tierra Serrana Tierra Serrana Tierra Serrana Tierra Serrana Tocando con mi jarana Amigos, vine a tocarles Londrio, Pasión, Queretana Tierra Serrana 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 Señores, con mi primicia, si cantales yo pudiera, si cantales yo pudiera, señores, con mi primicia. Y sigo como noticia, si traumates yo pudiera, conmigo en tu sueño elicia, tocando la guapa tierra. ¡Qué regé! 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 Quiere que, quiere que